Es muy probable que estés haciendo la mochila o al menos los planes para irte de vacaciones y entonces estás pensando en qué gadgets meter en tu mochila. Y tengo unas cuantas ideas, muchas de ellos yo creo que no te las vas a esperar. Pero antes de empezar con esta lista, quiero dar las gracias a Surfshark por haber patrocinado este vídeo. Surfshark es un VPN y más tarde te voy a hablar de él. Vale, el primero es mi Nintendo Switch. Da igual si es el modelo Lite o si es el modelo OLED, cualquiera de los dos suelen ser mis acompañantes durante las vacaciones. Siempre he dicho que los videojuegos son para el verano. Es el momento perfecto, esos días de vacaciones que tienes de distracción, en los que no tienes que hacer nada y que puedes volver a recuperar esa partida donde la hayas dejado hacia bastante tiempo. Uno de mis juegos favoritos de vacaciones es el Animal Crossing. Creo que te lo he contado varias veces y no quiero ser el pesado del Animal Crossing. Pero también un buen RPG como el Silent Night Chronicles o incluso el Zelda A Link to the Past me parece que son juegos geniales para verano. Para mí esta es un imprescindible, ¿eh? Entre el modelo Lite y el modelo OLED hay algunas diferencias. El modelo OLED principalmente puedes conectarlo a una televisión a través de una base que viene. La pantalla es más grande, es una pantalla OLED. Y además puedes separar los Joy-Cons, es decir, los mandos. El modelo Lite está pensado únicamente para jugarlo en modo portátil. Pero como considero que no vas a estar en tu casa habitual donde vas a tener tu hotel habitual, el modelo Lite me parece que es perfecto para esta lista. Este es el Kindle Oasis. De hecho, este modelo salió hace ya un tiempo y aunque han ido mejorándolo con cada iteración que ha tenido, tampoco es que haya recibido tantísimos cambios. A mí personalmente me gusta mucho leer en formato Kindle por varios motivos. Primero porque puedes subrayarlo. Vale, ok, en un libro de papel también puedes. Pero aquí puedes subrayarlo y enviarlo a algunas otras aplicaciones a través de Readwise y que te recuerde los fragmentos que has subrayado. E incluso repasarlos con frecuencia. Y por ejemplo, otra cosa que también me pasa, si estás leyendo un libro en inglés puedes tener el diccionario del libro descargado dentro del Kindle en donde únicamente tienes que pulsar sobre la palabra y ya te viene la traducción. Eso es una gozada, sobre todo cuando estás leyendo libros que no están en tu idioma natal. Uno de los motivos por los que me gusta este modelo, el Oasis, primero porque la pantalla es un poquito más grande y además tiene tanto una parte táctil como unos botones en los laterales, es un modelo que es resistente al agua. A ver, no es para que te lo metas dentro de la piscina, pero al menos sí puedes tenerlo en el borde de la piscina y si alguien por lo que sea te salpicase mientras estás leyendo puedes estar más tranquilo de que a tu Kindle no le va a pasar nada. Si tuviese que recomendarte un libro de vacaciones este año te diría Clara and the Sun. Curiosamente este libro no me lo estoy leyendo en Kindle, sino me lo estoy leyendo en papel y me está gustando. Tiene un rollo ciencia ficción, inteligencias artificiales que está bastante bien. Este de aquí es uno de los gadgets que, te voy a confesar una cosa, ha sido de los que más me han gustado, de los que he probado recientemente. Es la Insta X Mini Evo. Y bien, es una cámara que combina dos cosas, tanto lo tradicional, lo analógico, porque es una cámara de estas que imprime la fotografía, pero también lo digital, porque realmente todo este concepto es una cámara digital, es la típica cámara point and shoot, es decir, miras a través del visor, el visor no tiene una resolución demasiado buena, pero bueno, es más que suficiente. Encuadras la foto, disparas y ese disparo queda almacenado dentro de la tarjeta microSD que tengas. Además, puedes hacer una cosa bastante curiosa y es que donde anteriormente tendríamos la rosquita para enfocar, lo que han hecho es poner diferentes modos de lente, que son como efectos de Instagram, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea. Puedes jugar con todos estos efectos diferentes, que en algunos de ellos son filtros, en otros de ellos lo que hacen es aumentar la exposición y ver el resultado directamente en la pantalla. Y cuando te guste lo que ves, puedes imprimir la foto, dando a esta palanca. Pero también puedes pasar estas fotos directamente a tu iPhone o tu Android y de ese modo compartes esos recuerdos que has captado instantáneamente en tus redes sociales. Me parece que Fujifilm, que son los fabricantes de la Insta, han conseguido ese equilibrio entre algo retro, porque además el aspecto es muy retro, y algo tecnológicamente avanzado. Y que no estemos haciendo fotos de estas de papel constantemente sin saber exactamente el resultado que tenemos. ¿Le quita un poquito de magia? Sí, pero al mismo tiempo también nos ahorramos unas cuantas películas que quizás no habrían salido demasiado bien. Da la sensación, o parece que es una cámara de juguete, pero en absoluto. La verdad es que tiene muchos detalles que están pensados para gente a la que le gusta la fotografía, o sea, es una pasada. Con sus pequeños diales, con algunos cambios, con la textura que recuerda a las cámaras antiguas. No sé, me parece un tributo a la fotografía muy divertido, y al mismo tiempo un gadget tecnológico muy interesante. Pero además de capturar esas fotos instantáneas, es muy probable que también quieras capturar algunos vídeos muy épicos. Y sinceramente, creo que no hay algo más épico que unas escenas de dron bien hechas. Hace muy poquito pude analizar este dron, es el DJI Mini 3 Pro, y se ha convertido en mi favorito. Incluso más que el Pro, que es el 3 Pro, que tiene su cámara Hasselblad y todo esto, que hace unas tomas hiper épicas. Pero este tiene una cosa muy interesante, que es el tamaño y el peso. Primero, cabe en el bolsillo lateral de la mochila, es muy manejable. Y luego además tiene una lente lo suficientemente buena como para capturar escenas donde no hay demasiada luz. Tiene este nuevo sistema de sensores para hacerlo más seguro. Y también permite captar vídeos en vertical. La duración de la batería suele estar en torno a los 30 minutos, con lo cual puedes volar bastante seguro. No tienes miedo de que el dron de repente se vaya a caer, ni haya aparecido porque le falle la batería. Además tiene todo el sistema de inteligencia de DJI para capturar escenas muy épicas, sin que tú tengas que hacer demasiadas cosas. Simplemente seleccionando el sujeto y el dron se pone a grabarte alrededor tuyo. No sé, a mí personalmente este dron me ha gustado mucho. Ok, y antes de hablarte del último de la lista, y yo creo que va a ser una sorpresa, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Surfshark. Surfshark es un VPN y lo que hacen los VPN es crear una especie de túnel entre el dispositivo desde el que te quieres conectar a internet, ya sea tu ordenador, tu tablet, tu teléfono. Y la web a la que quieres conectarte, haciendo que esa conexión sea mucho más segura y sobre todo que no esté a la vista de ojos que no quieres que estén, sobre todo si utilizas una red de wifi pública. Cosa que es muy habitual cuando viajamos y vamos a un hotel y pillamos la wifi del hotel o del aeropuerto. Pero además un VPN también es muy interesante porque imagina que te has dejado una serie a medias que la estabas viendo en tu país de origen y que cuando viajas al otro destino, de repente por cosas extrañas no está esa serie ahí, no se emite. Bueno, pues puedes conectarte como si estuvieses en tu país y de ese modo poder seguir disfrutando de la serie que estabas viendo. En fin, como digo siempre, si te preocupa la seguridad en internet, échale un ojo a Surfshark. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas probarlo. Este es probablemente uno de los gadgets más raros que he probado durante todo el tiempo que he estado en internet. Este de aquí es el Light Phone 2. Y el objetivo de este dispositivo es ser un reemplazo de tu teléfono pero evitando todas las distracciones que tenemos en nuestros smartphones. Es decir, no vas a tener una tienda de aplicaciones, no vas a tener, por lo tanto, redes sociales, no vas a tener email, no vas a tener ni siquiera WhatsApp. De hecho, ¿sabes qué? Termino antes diciéndote las cosas que sí tiene. Tiene un teléfono, desde el que puedes realizar llamadas. Y también una agenda de teléfonos para saber a quién llamas y cuando recibas una llamada que te aparezca el número y el nombre de esa persona en pantalla. También tiene una alarma. Una calculadora, pero muy básica. Nada de las calculadoras que tenemos actualmente en los smartphones que al darles la vuelta se convierten en una científica, no. Algo muy básico. Tiene una aplicación que se llama Direcciones que es como si te dijese una versión muy beta de Google Maps. Pero lo curioso es que funciona. Puedes ponerle el lugar al que vas a ir, el lugar en el que estás y te da la ruta del estilo de cuando imprimiamos las direcciones. Pero también puedes mirar la vista mapa que se parece un poquito más a los smartphones actuales. Tiene una aplicación de música, pero cuidado, no pienses que está conectado a Apple Music o a Spotify, no, no, no. Estas canciones las tienes que pasar de tu ordenador al teléfono, arrastrándolas. Y por último, también tiene una aplicación de podcast donde se descargan los últimos episodios de los podcast a los que estés suscrito. Y me dirás, Víctor, ¿qué sentido tiene todo esto? Vale, para empezar, esto realmente no busca reemplazar al 100% tu teléfono, sino que al menos yo creo que el concepto de este Light Phone es simplemente en algunos momentos sí que lo reemplace, pero no al 100%. Por ejemplo, te vas de vacaciones y quieres desconectar completamente, bueno, pues te llevas tu Light Phone. O te vas a la montaña o te vas de paseo, pues te llevas tu Light Phone. Estás localizado, pero no estás distraído, estás presente. Y tan presente, porque te soy sincero, durante el fin de semana que lo he estado utilizando, es que no me apetecía ni siquiera usarlo, porque escribir un SMS era bastante engorroso. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo, sí. Pero la pantalla, al ser una pantalla de tinta líquida, muy parecida a la que nos encontramos en nuestro Kindle, el refresco que tiene la pantalla es mucho más lento. Entonces, cuando estás escribiendo un mensaje, tardan las letras en aparecer. Y luego la pantalla es muy pequeña, me recuerda muchísimo al iPhone 4, pero con una pantalla incluso más pequeña. La pantalla, además, al ser de tinta líquida, los únicos colores que tiene son blanco-negro, ya está. Incluso tiene una entrada de jack para que podamos conectar los auriculares y escuchar música. Y se carga por micro USB, nada de USB-C, o sea, no es tecnología puntera. Lo curioso de todo esto es que la propia compañía ha hecho estas decisiones con un objetivo, y es que no quieras utilizar tu teléfono. Que cada vez lo usemos menos y seamos menos dependientes de él. El concepto del iPhone me parece que es muy interesante. Sin embargo, este concepto me parece que tiene un precio bastante elevado. Son 300 dólares lo que cuesta en Estados Unidos. Y para lo limitado que es, y sobre todo para el esfuerzo que ya tienes que hacer a la hora de decir, ok, voy a ir a por un teléfono que no me permita hacer absolutamente nada. Considero que además es un gasto extra que mucha gente puede ver como, uff, posiblemente si este producto, si este gadget hubiese salido a menos de la mitad de su precio de partida, que cuidado, no digo que no lo valga, podría haber sido un concepto muchísimo más accesible y que muchísima más gente hubiese dicho, ok, quiero probarlo. Vale, y como a mí siempre me gusta ese one more thing, una cosa más, quiero hablarte de un gadget que me parece que es muy de padre hablar de esto. Pero es más que así un consejo. Siempre que viajes, llévate un cargador, un cargador, un brick de carga, que tenga diferentes salidas para poder cargar todos tus dispositivos. El iPhone, tu iPad, incluso tu Mac. Este es uno que me envió, ok, creo que fue como hace dos o tres años, ya ha pasado un tiempo de este, pero me sigue gustando mucho por lo bien que funciona. Llega a hacer una carga de hasta 65W, es decir, algunos Mac incluso pueden ser cargados con este brick de aquí. Y además permite la carga rápida tanto en el iPhone como en muchos Android. Así que si estabas haciendo la mochera conmigo para irte de vacaciones, no olvides meter este cargador u o cualquier otro. De todos modos te voy a dejar este en la descripción porque me parece que para el precio que cuesta. Y lo que ofrece está muy bien, a mí me sigue durando después de tres años, una pasada. En fin, hasta aquí estos cinco gadgets. Algunos ya los conocías porque si sigues mi canal sabes que me encantan los videojuegos, sabes que me encantan los drones y que también me gusta leer. Pero también me apetecía mucho hablarte de esta cámara de fotos tan única, tan diferente. Y por supuesto del Light Phone porque tiene un concepto tan raro, tan distinto, que creo que como curiosidad es muy interesante, ¿no? Déjame en la parte de comentarios cuál es el dispositivo que dices, Víctor, eso me lo apunto porque quiero llevármelo. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! Ah, y disfruta de tus vacaciones. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!